Amplitud Universitaria Es Verdad Porque se va a poner bueno, la verdad es que son tips Bastante prácticos Para todos, Gaby Así es, digo, lápiz y papel reciclado Y si no en el teléfono, ¿no? Para seguir con este Ánimo socialmente Empezando por ahí Sí, Uri, pues bueno Creo que efectivamente Estar en estas fechas No significa Dejar de lado esta gran responsabilidad Que tenemos de cuidar nuestros actos Y el impacto que generamos En la sociedad y en el medio ambiente Entonces, pues bueno Quisiera empezar, si estás de acuerdo Con el primer tip De siete que tenemos Sí, échale El primero es Si usas un árbol natural No lo deseches Llévalo a un centro de acopio Reciclaje Esta, bueno Hemos generado una infografía Para toda la comunidad En donde Vienen Ahí aparte de este tip Pues un link En donde creemos Que es Sumamente Importante Si Si tenemos este arbolito Que es Natural No puede ser reciclado Y este Y que se utilice Para otro fin En la sustentabilidad Bueno, hay un principio En la naturaleza Nace Es decir Tiene un ciclo De nacimiento Que es De la cuna A la tumba Y eso quiere decir Pues que justamente Se cumple ese ciclo Que nace Cumple una vida Una función Y luego tiene que regresar Nuevamente A la naturaleza Esperaríamos Que todos Las cosas Que utilizamos Tengan esa Esa función O esa condición Pero bueno No sabemos Sabemos que no es así Pero en nuestras manos También está El poder Este Que trascienda ¿No? A ese A ese punto O que pase a ese punto Y que además Se ha vuelto ya Como incluso una tendencia ¿No? El uso de De árboles naturales Para Para adornar la casa En Navidad Y que bueno Pues tampoco podemos Estarles prohibiendo A nuestros amigos Del auditorio Y a toda la sociedad Que lo haga Pero si se puede Generar un impacto Positivo Después de desechar Justamente Este tipo De árboles ¿No? Gaby Así es Así es Está bueno Dentro de Hay que buscar Así rápidamente En internet Ya seguramente Todos nuestros Radioescuchas ¿No? Tus radioescuchas Son Este Muy duchos En esa búsqueda En línea Y entonces Tenemos en el estado De México En todas las alcaldías Estos centros De reciclaje ¿No? Que los utilizan Entonces para Los hacen composta Y bueno Regresan nuevamente Nutren el piso El suelo Etcétera ¿No? O incluso Desde que lo cortas Incluso ¿No? Desde que lo pides Hay lugares Que tienen Ciertas certificaciones Donde estos árboles Este Pueden Hay que sembrar Otros ¿No? Y están destinados Justamente para ese fin Entonces creo que Es importante La información Es poder Y ya ahorita Nuestras generaciones Busquen justamente Que conlleven Esos atributos ¿No? Nuestros consumidores Inteligentes Eso es todo Justamente Abogar porque La información Que se reciba Sea una información Pues de valor Y como bien comentas Que los usuarios Sepan que Lo que estén haciendo Pues impacte Positivamente ¿No? Y no en detrimento En este caso Del medio ambiente Y luego también Pues viene el tema De Ok Ya tengo mi arbolito Vamos a Plagarlo De lucecitas Así como Todas las fachadas De la casa Que a mí me gusta Personalmente Como se ven las calles Repletas de luces Sin embargo Pues también Hay que cuidar Esa parte Mi querida Así es Así es Bueno ya En el mercado Existen muchísimas Marcas Y Y este Y tipos de luces Que gastan Un mínimo De energía ¿No? Entonces este Creo que es muy importante Justamente seleccionar Este tipo De De marcas En donde Puedan aportarnos O Generar el menor Impacto Al medio ambiente ¿No? Entonces Y también cuidar mucho La seguridad También Entonces Creo que hay una Aquí En este tip Bueno es Justamente utilizar Luces LED Y que consuman El mínimo de energía Consumen El 90% Menos Entonces creo que Es una buena Opción Que sea bueno Y bonito Y barato Bueno Ojalá que traiga eso Si es barato No estoy seguro Pero la verdad es que La verdad es que también Incluso las luces LED Como que brillan Un poquito más Que las regulares ¿No? Que estas famosísimas Luces chinas Entonces Incluso si Si puedes Hacer un poquito Más estético Tu árbol O tu fachada Y puedes impactar En tu bolsillo Porque generalmente Los cortes De suministro de energía En diciembre Enero es cuando Más Alto llegan ¿No? Entonces Para que no te sorprenda La cuesta de enero Con que además Debes una buena Cantidad De energía eléctrica Entonces pues si Puedes aprovechar El ahorro En el consumo De energía eléctrica Con estas luces LED Y En estos tips También Gaby Y lo hemos Bueno Desde la Universidad En Agua Que siempre se ha impulsado También el El apoyo A El apoyo A los demás ¿No? No solamente es un regalo O hacer algo Alguna acción Que me impacte a mí Sino también a los demás Y de forma positiva Pues hacer un regalo Con causa Gaby Creo que es un buen momento Para ello Exacto Exacto Uri Cuando hablamos De hacer regalos Generalmente Pensamos en algo material ¿No? En una cuestión Este Que compro Y que Que lo doy Obviamente En el mejor De los ánimos Pero hay Otro tipo De acciones Que no representan Justamente Gastar Una cuestión Económica Por decirlo De algún modo ¿No? Sino Nuestro tiempo Dar tiempo A los demás Hacer Ese es un regalo Con causa ¿No? El invitar A toda nuestra gente Que queremos Y bueno Que a nuestra comunidad O a quienes estén Cerca de nosotros Pues escoger Una organización De la sociedad civil En donde podamos Destinar Este tiempo Que no necesariamente Puede ser En llevar todos los regalos ¿No? Sino Generar Esta conciencia También En donde podemos Aportar Eso Justo Nuestros conocimientos Nuestra expertise En algún tema Sin gastar Nada Entonces Creo que Que esto es Uno de los mejores Tiempos Sobre todo ahorita Después de pandemia En donde Nuestras organizaciones Si se han visto Un poco mermadas En ese sentido ¿No? Incluso ni siquiera Dar Bueno Si se quisiera Dar un donativo Adelante Pero Creo que Este tip Es Muy bueno Como para Para tenerlo Y repetirlo De manera Consecutiva ¿No? Sí Y que por Por ejemplo En otras ocasiones He escuchado De compañeros De cercanos Que dicen ¿Sabes qué? Este año Quiero dar gracias Voy a hacer No sé Unos Sándwiches Voy a hacer Algún lunch Y lo voy a entregar A la gente Que está esperando A sus familiares En un hospital Por ejemplo O quiero ir A contar cuentos A niños con cáncer En alguna fundación Como bien comentas No necesariamente Tiene que ser Una cuestión material Puedes aportar Simplemente tu tiempo Tus habilidades Y creo que Acompañarlo Con algún miembro De tu familia No sé Tus padres Tus hermanos Tus hijos Creo que es Algo fundamental Porque justamente También fortalece ¿No? Ese lazo familiar Y creo que A la postre Pues sí te va a dejar Una buena lección Exacto Decía la madre Teresa de Calcuta ¿No? El que no Vive para servir No sirve para vivir Es correcto Entonces Sí Entonces Sí Es un muy buen tip Que vale la pena Incluso plantearse Como Sí Valdría la pena Estaría bueno Que de repente Nos organizáramos En familia E hiciéramos Esto Esto que realmente No nos va a costar Y que Por otro lado Pues a la gente No sabes Qué tanto le puede beneficiar ¿No? Una cuestión tan sencilla Como esta Sí Y digo Para abonar un poquito Más en este punto Y ser más Más concreto Es No sé a dónde ir Nada Seguro tienen una iglesia cerca Y ellos Ahí podríamos Destinar este Este regalo ¿No? Y si no También hay dos páginas Muy importantes Dentro de las organizaciones De la sociedad civil Una es la junta de asistencia privada Que tiene todo un directorio Y bueno Ahí digamos Que son organizaciones Que están Profundamente reguladas Y que cumplen Con ciertas condiciones Y también Está el INDESOL ¿No? El Instituto Nacional De Desarrollo Social Donde pueden Ahí ellos Podemos buscar Incluso por Por el tipo De organización O de Este Labor que realizan Ya sean niños Adolescentes Personas con discapacidad Adultos mayores Etcétera El que podamos Destinar Justamente Este Este tiempo ¿No? Y apoyar Entonces Es muy fácil De encontrar Sí O se me ocurre Que de repente En diciembre Es cuando quieres Ya desechar Todo lo que ya no Bueno Lo que ya no utilizas Pues por ejemplo Pensando en juguetes En ropa Y en lugar de desecharlos Y tirarlos a la basura Pues claro Aquello que esté en buenas condiciones Porque no vas y lo donas ¿No? Creo que le puedes cambiar la vida También a una persona Y al mismo tiempo Pues hacer un poquito de espacio En el guardarropa Pues ahí es una muy buena opción Sí Es todo un tema Eso el voluntariado Ojalá que En algún otro momento Se platique Sí Claro que sí Que ya hemos tenido por acá Al Doc Castilla Que nos ha hablado De algunas iniciativas Pero desde luego Es un tema que no Nunca se agota Sí Muy bien Y el siguiente Mi querida Gaby El siguiente tip El siguiente tip Es Calcula bien la cantidad De alimentos que preparas Esto es fundamental Sí Pongan atención Ahí porque se vuelan la cabeza Y hacen mil cosas Después de ganar Los quiere comer Pasas cuatro días Comiendo pavo Exactamente ¿No? Y bueno En el mejor de los casos Se los comes toda una semana Lo congelas Y el bacalao dura Hasta quince días o más ¿No? Congelado Pero lo terrible Es cuando toda esa comida Todas las ensaladas ¿No? Ya no queremos Y directito A la basura Entonces es Es muy sencillo Este Calcular ¿No? Tener como Multiplicar Si ciertas personas Comen cierta cantidad Pues lo multiplico Por dos ¿No? Y ser medidos En ese sentido Porque la verdad Es increíble Que Que haya Pobreza alimentaria ¿No? Habiendo tanta comida O sea Pasa Es muy contradictorio ¿No? Hay pobreza alimentaria Pero una familia Tira Un porcentaje Considerable De comida Pues creo que Sí Y comida En buenas condiciones Que solamente La gente Ya no se Alcanzó A comer En estas fechas ¿No? Entonces la importancia Pues de racionalizar De calcular Adecuadamente Y si de repente Llega Que el tío Que no avisó Que iba a llegar A la fiesta Perdón Pues no comes No voy a No voy a preparar De más Solo para que La gente Que no confirmó Llegue Entonces sí Es muy importante Porque incluso También hay estadísticas A cierre de año De cuánta Desechos en general ¿No? Sí Desechos Después de las Festividades navideñas Pero particularmente Con la basura También es un tema Perdón Con la comida Con la comida Es un tema preocupante Sí Definitivamente sí Bueno Vamos con el Quinto tip Este Consume más Frutas Y verduras No abuses De la ingesta De carne Evita la emisión De este De efecto De gas De efecto Invernadero Este es un Super tip O sea Super tip La gente se sorprendería Cuánto Contamina El metano Que es lo que emiten Todas las Las vaquitas Que nosotros Nos comemos ¿No? Ya cuando pasa Todo un proceso Es muy importante Incluso Este gas De efecto Invernadero Se puede Comparar O es más Perjudicial ¿No? A la atmósfera Que el CO2 Que emiten Los carros Tómala Pues la verdad Es que sí Es un Un tip Interesante Es un Un tema Que va a dar la pena Abundar un poquito más Nada más Un favor Por suerte Gaby Estamos por irnos Al segundo corte Del día de hoy Aquí en Amplitud Universitaria Creo que sí vale la pena Hacer hincapié En este tema Porque de repente Dicen Y yo Que como carne De qué manera Afecto El medio ambiente Pues sí tiene Bastantes implicaciones Y más Sencillas De lo que parece Pero Si bien te parece Pues regresamos Después del corte Y ya nos platicas De este tip Les recordamos Que estamos platicando Con Gaby Acosta Asistente De la Vicerrectoría Académica De aquí De la Universidad Nahuac Y pues Ella como representante Del Comité de Responsabilidad Social Universitaria Y Sostenibilidad Pues platicándonos Sobre los tips Para tener una Navidad Socialmente responsable Y sustentable Así es que Regresando del corte Pues seguimos Platicando con Gaby Sobre estos tips Así es que no se muevan Amigos de Amplitud Universitaria Ya estamos de vuelta Aquí en su programa De cabecera Y en su sección De saquen Para ponerse igual Toad Esta banda de rock De blues Sueco Con They say I am next Un blues Bastante grasoso Para ir despidiendo Este 2021 Que vaya Que nos ha sacudido Pero pues bueno Siempre es Buen momento Para ponerse de buenas Y ver la vida De una manera Un poquito más optimista Y pues bueno Aquí regresando Del corte Platicando Seguimos platicando Con la maestra Gaby Acosta Asistente de la Vicerrectoría Académica Que nos trae Estos tips Para tener una Navidad Socialmente responsable Y sustentable Y antes de continuar Con los tips Gaby ¿Qué música te gusta? Ay Me gusta el rock Eso Pero Sí Ya noventero Ok Don San Rose Este Nirvana Crunch Ok Y también pop Cómo no Sí Tengo esos dos Dos lados Y ya después De las 3 de la mañana Bailo cumbia y reggaetón Así es Dos buquis Cómo no Eso Versátil Gaby Acosta Muy bien Pues siempre es bueno Conocer los gustos Musicales De los invitados Porque luego se lleva Cada sorpresa Uno que dices Guau Eso está muy bien Sí Sí Yo no le huyo El reggaetón Ahorita como que Bueno Pero me cuesta Me cuesta Pero lo respeto Claro Eso es todo Y pues bueno Entonces platicábamos Acerca de Uno de los tips Para tener una Navidad Socialmente responsable Y sustentable El tema de consumir Más frutas y verduras Y menos Ingesta de carne Que creo que es un tip Que realmente aplica Para todos los contextos Y todo el año Y justamente por este tema De qué tanto impacto Tiene que yo coma carne En el medio ambiente Bueno Pues es una multiplicación Básicamente ¿No? O sea Si multiplicamos El número de habitantes Por este Que comen una vez A la semana carne Pues nos va a dar También un resultado De cuántas vacas Vamos a necesitar ¿No? Para satisfacer Esa necesidad Entonces yo Justamente Este tema De las emisiones No es que comamos Carnes de amargo No Sino la cantidad Que hacemos Y en realidad Lo que afecta Al Al medio ambiente A la atmósfera En las vaquitas Cuando comen Ellas Al mascar ¿No? Sus alimentos Pues destilan Este Este Elemento O este gas Y también En sus Flatulencias Justamente Eso es lo que hace Ahí La diferencia Y entonces Pues Cuando salgan Algunos Hay unos videos Muy interesantes Donde Que duran Un minuto Dos minutos Este Ahí Explican Más a profundidad Cuál es este Efecto Pero Uno de los datos Que interesantes Es justamente eso ¿No? Que se puede equiparar O es más perjudicial Incluso Dicen algunos otros Con la emisión De CO2 Y comparan Cuánto Una vaca En esta cuestión De su alimentación Y los Y los desechos Que emite Se equipara Cuántos carros Por ejemplo ¿No? Son tres o cuatro Carros A una vaquita Entonces Creo que Si es un tema Pues ya Que hay que empezar A cuidar En esta época Antes no hablamos De eso Afortunadamente Ya hay muchísimos Estudios Muy serios Que hablan al respecto Por eso Ese famosísimo Día de Un día sin carne ¿No Uri? Que generalmente Son los lunes Monday Bueno lunes sin carne Que es lo que hacen Y es Si para Para cuidar Justamente Todo el medio ambiente Pero también Este Pues impacta En toda esta cadena En una deforestación Y sin contar Pues el maltrato Si desde luego Y también Si le quieres agregar Un elemento más Pues el impacto En la salud ¿No? De las personas Que siempre Una alimentación Adecuada Con frutas Y verduras Pues va a tener Un impacto Muchísimo mayor Que el consumo O la ingesta Regular de carne Yo la verdad No soy No me considero Una docta En el tema ¿No? Del veganismo Pues estoy muy lejos De serlo Pero no estaría mal Luego Este Una persona Experta Que se acerque ¿No? Que lo hace Y por su salud Y por todo Todo lo que implica Un cambio De hábitos De alimentación ¿No? Y en qué impacta También de manera Benéfica Pero pues sí Echen un ojito Ahí entonces Muy bien Pues la verdad Es uno de los grandes tips Que nos traes El día de hoy Y Pues bueno Tenemos dos tips más Gaby En este tema De cómo hacer Una Navidad Socialmente responsable Y sustentable Claro Pues el siguiente Es que los regalos Fomentemos la creatividad ¿No? Una envoltura Ahí con papelito Reciclable Este Algo que Un artículo También con Cuestiones reciclables Ya en YouTube Hay muchísimos Tutoriales Que hacen cosas Padrísimas O sea De calidad Y Se ven monísimas En las repisas Así que tú dijeras Órale Y ese no me lo compraste ¿No? Pero pues yo lo hice Con mis manitos Entonces sí Es Muy importante Y tampoco que Y que Dentro de O si vamos a Comprar algo Cuidamos Veamos la cadena de valor ¿No? O sea De lo que Se produjo Hasta el momento En donde lo exhibe Entonces ¿Qué es eso? Hay un artículo Muy interesante Que escribió La maestra Marta Lizable De responsabilidad social Ella Da algunas características Que tienen que Que tener Estos productos Con comercio justo O que promuevan El comercio justo Y es este Justamente Apoyo a alguna Causa Que atiene Alguna necesidad social ¿No? Aportar O apoyar A personas Que tienen Oportunidades limitadas Transparencia Rendición de cuentas Ganancias justas ¿No? Eso es súper importante Entonces creo que Nada nos cuesta Y hay muchísimas Opciones en el mercado Que podemos Cuestionarles Y verificar Que contribuyan Al comercio justo Sí, claro Que es un Consumo Responsable Si yo le estoy Comprando a una Artesanía A una persona Que si hay un Intermediario Ese intermediario Esté pagándole Lo justo Al productor Y no Pues no esté Sobre explotando El producto ¿No? Y se esté llevando Una ganancia Estratosférica Por algo Que ni siquiera Está recibiendo El productor Inicial Y también Pues sí Esto de No sé Qué regalar Un suetercito Los calcetines La corbata Ya pasaron de moda Como bien comentas Hay tutoriales Que hasta con papel Periódico Puedes hacer Un buen frutero O un cuadro Para colgar Una fotografía Nada más Es cuestión De echarle Un poquito De imaginación Desde luego Un buen tutorial Te puede servir Bastante Pero a ver No hay límites Para este tema Y creo que también Esto de no El consumismo Es bastante Básico Pero muy Muy trascendental Porque creo que Si hay un Problema En estas épocas Es en el consumismo Las plazas Abarrotadas Es una prueba De ello Uf Exactamente Esa es una gran palabra Que creo Vale la pena Reflexionar Justamente en esas épocas Y lo que nos lleva Al siguiente tip ¿No? Este Comprar solo Lo que verdaderamente Necesitamos ¿No? Ese es un consumidor Responsable Y bueno Esto va Íntimamente Ligado Con el cuidado De una economía Una economía Saludable Entonces Que Igual Es algo muy básico ¿No? Sumas y restas No gasto más De lo que Me ingresa Bueno Yo no soy Doctor tampoco En el tema No soy financiera Pero no es tan complicado De entender Exactamente Exactamente Entonces creo que Esa parte Va ligada Con esta Reflexión Justo que tú Nos invitas A hacer Sobre El consumismo ¿Qué significa Ser consumista? Y luego Si nos damos Cuentas En las estadísticas Y todos los periódicos En todos los medios Igual redes sociales Que pueden ver Al final De diciembre Enero En la cuesta de enero Pues sacan estadísticas Muy importantes O análisis Muy interesantes Sobre Cuánto Cuánto se desecha En estas fechas ¿No? O sea Diciembre es Creo que el mes Con mayor Diciembre Y estas fechas Muy Hay como decirlo De marketing Muy marketera De febrero Día de las madres ¿No? Después de que De que viene Todo eso Pues ahí viene Todo lo demás La respuesta Que el impacto El impacto Esas externalidades Negativas Que generamos En el medio ambiente Sí Y que Pues igual La cuesta de enero Se puede entender Como Yo consumí Muchísimo Me endeudé Metí la tarjeta Por todos lados No me interesó Con tal de estar Regalando Y realmente Pues es una Bueno Valdría la pena Preguntarse Si fue necesario ¿No? Hacer una Un gasto De esa naturaleza Cuando Pues generalmente Un inicio de año Es económicamente Complicado Para las familias Entonces Si podemos Ser un Consumidor responsable Y comprar Solamente Aquello que se necesita Solamente Aquello que realmente Es vital Para estas fechas Se vale Desde luego El regalito El intercambio Pero Creo que si tienes Una televisión No necesariamente Tienes que comprar Otra ¿No? Si ya tienes Algún Tu colección De jeans Agregarle uno Creo que No viene al caso ¿No? Exacto Entonces si podemos Ser Consumidor responsables Y podemos Reflexionar sobre eso En estas épocas Pues va a ser De gran impacto Si despertar La conciencia ¿No? De decir A ver Todo este bombardeo Que tenemos De todos los medios Que existen Oye Eso ¿No? Compré una televisión Y ahora sale la mejor O el celular O la ropa Así Que ahorita La tendencia Yo si Haría un alto ¿No? Respiro Y me pregunto ¿No? ¿Lo necesito realmente? ¿Cuántas veces Lo voy a utilizar? O sea Creo que eso Nos puede Ayudar mucho A no Para empezar A aportar Sí a la economía Y Volvemos a lo mismo ¿No? Al medio ambiente A la sociedad A hacer que Nuestros Nuestras relaciones También sean Como más Conscientes En ese sentido En ese sentido Ser ejemplo ¿No? También para Para nuestros Semejantes Igual en En ese ámbito Es correcto Mi querida Gaby Gaby Acosta Asistente De la Vicerrectoría Académica Pues rápidamente Vamos a hacer Un repaso A estos tips Para tener una Navidad socialmente Responsable Y sustentable Si usas un árbol Natural Que ya es una tendencia Pues no hay que desecharlo Hay lugares para Pues generar Composta Un centro de acopio Y reciclaje En la Ciudad de México En el Estado de México Donde se encuentren Búsquenlo en internet Y es muy fácil Ubicarlos Entonces no hay que desecharlo Que no se vaya a la basura Sino que se puede Como bien comentaba Gaby Pues regresar De donde viene ¿No? A la Tierra Así es Dos Usa Consume menos electricidad ¿No? Luzes LED En 90% Y tu arbolito Se va a ver muy bonito Y vas a Hasta vas a tener Un impacto positivo En tu economía Entonces Hay que usar De manera racional Energía eléctrica Perfecto El número tres Haz regalos con causa Piensa en una actividad Que fomente el espíritu De compartir con otros Si puedes donar tu tiempo O apoyar una iniciativa social O alguna fundación Así es Cuatro Calcula bien la cantidad De alimentos que preparas ¿No? No hay que desecharlos Y este Y si sí Bueno hay que hacer una composta Nutrir nuestro jardín Nuestras plantitas Hay este Un espacio verde Y también en En YouTube encuentran Cómo hacer Este tipo de composta De manera Muy simple Y práctica Perfecto El número Seis Perdón El número cinco Consumir más frutas Y verduras Y no abusar De la ingesta de carne No vamos a prohibirles Que coman carne Pero si hace un llamado Para consumir De forma responsable Ya que con esto Pues podemos evitar La emisión de más carbono Y de gas metano A la atmósfera Así es Así es Ahí también Hay que documentarnos El siete Intenta que tus regalos Fomenten la creatividad Y no el consumismo Opta por el artículo Por artículos de comercio Justo Donde los productos Sea El más Donde el productor Perdón Sea el más beneficiado Justamente ya lo decíamos Que tengan ciertas características ¿No? Que no Que no haya intermediarios Entonces Pues beneficiar A aquellos productores Para que tengan Las mismas oportunidades Que todos tenemos Perfecto Y finalmente El tipo número siete Comprar solo lo que Verdaderamente necesitamos No hay que atiburrarnos No hay que emocionarnos Porque ahora salió Dos por uno O porque Veinticuatro meses Sin intereses No es necesario Hay que ser consumidores Responsables Y evitar Endeudarnos más En estas fechas Porque la cuesta de enero Si es complicada Todo el mundo Lo sabemos Y no hay mejor manera Que empezar el dos mil veintidós Con el pie derecho En cuestiones económicas Y en cuestiones de todo tipo ¿No? Así es mi querido Y pues finalmente El otro tip Que es un agregado A estos siete Que nos trae Gaby Acosta Pues es Disfrutar estas épocas De forma responsable Pero sobre todo No bajar la guardia Recordar que seguimos Todavía en una situación De pandemia Y que si bien Ya las recomendaciones Oficiales Ya no son las estrictas Que teníamos anteriormente Pues no está de más Seguir Lavándonos las manos Desinfectándonos La sana distancia En la medida de lo posible El uso obligatorio De cubrebocas En espacios abiertos Es fundamental Y este Pues sobre todo Ser felices Mi querida Gaby Así es Ser felices Ser socialmente responsables Ser sustentables Y pasarla muy bien En compañía De todos muy responsables También ya Con estas medidas Que comentabas Y pues Un momentito De reflexionar ¿No? Todo lo que hemos vivido Todo lo que Lo que estamos por Por vivir Dios mediante Y estar Este En el aquí Y en el ahora Entonces Perfecto Pues sí Estos tips Los van a estar Encontrando En la página De internet De la universidad Posteriormente Bueno En estos días Ya Dentro de la universidad Van a estar Recibiendo los diferentes A través de los diferentes Canales de comunicación Estos tips En redes sociales Desde luego Los van a poder encontrar Y sobre todo Como bien comenta Gaby Hacer un llamado A la reflexión Siempre en Navidad Es un buen momento Para reflexionar En qué momento Nos encontramos De nuestra vida Hacia dónde queremos Caminar Y creo que De la mano De estos tips Podemos hacerlo Pues también De manera Ahora Pues socialmente Responsable Como impacto Yo de forma positiva A los demás Sin afectar Al medio ambiente ¿No? O afectar a terceros Así es Renacer Nacer ¿No? Navidad es un nacimiento Entonces Natividad Justamente Un cambio De hábitos A lo mejor Es el momento ¿No? Preciso Renacer En ese sentido Perfecto Pues ya la filósofa Gaby Acosta Nos acaba de Dar ese Gran cierre Renacer Voy a poner mi currículum Exactamente Pues Gaby Gaby Acosta Asistente de Vicerrectoría Académica Y también representante Del Comité de Responsabilidad Social Universitario Y Sustentabilidad De aquí de la universidad Muchísimas Muchísimas gracias Por estar aquí En Amplitud Universitaria Por traernos estos tips Que la verdad son Interesantísimos Muy prácticos Muy necesarios Creo yo Y valdría la pena Adoptarlos Quienes nos están escuchando Invitarlos a hacer esta reflexión Muchísimas Muchísimas gracias No Uri De qué Estoy siempre para servirles Ya lo saben Tú también eres un gran Gran promotor Y representante Del comité Y de otros también ¿No? Entonces Pues agradecerles Mucho Y la invitación Y bueno Estamos para A la orden Cuando necesiten Y cuando se requieran Perfecto Pues ya les estaremos Dando lata En 2022 Para más contenidos De valor Que es justamente Lo que La función O una de las funciones De este comité Darle tips A la gente Sobre cómo ser Socialmente responsable Y sustentable En cualquier contexto Y pues nosotros Querida audiencia Nos despedimos Se nos ha ido Como agua Este programa Y yo diría Que así se nos fue El 2021 Entonces prácticamente Ya estamos Por cerrar la puerta En amplitud Universitaria Al menos en 2021 La próxima semana Nos estaremos Saludando por aquí Esperemos que ya La próxima semana Que esté el buen Toño de Landa Por lo pronto Pues nos despedimos Invitarlos A que se Mantengan Aquí en la parrilla De transmisión De radio En agua Que eleva tus sentidos Y la próxima semana En punto de las 12 Del día El miércoles Nos escuchamos Aquí en Amplitud Universitaria Pásenla bien Cuídense Y lávense sus manitas Y nos vemos pronto Esto fue Amplitud Universitaria Donde la noticia Es verdad Escúchanos El próximo miércoles En punto de las 12 horas A través del 1670 De AM Eleva tus sentidos